Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás ¿Ahora dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún, diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte y preguntar Si te veo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes Esas palabras que nunca escucharás Y las converjo en un lamento Haciendo la sal y son todas para ti Una por una aquí La sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo solucionar En cambio no No me prueben los recuerdos de aquellos días Que corríamos al viento Quiero enseñar Que puedo hablarte ahora Que puedo hablarte ahora 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 Ni cosas Ni cosas que contarte Ni frente a mí Ni cosas que me arrastran nunca aquí Las bastaba respirar Solo respirar muy lento Hoy es tarde Hoy un cambio No